bienvenidos amigos y bueno este vídeo es un poquillo corto nada más es para informarles el por qué no he podido sacar vídeos he estado muy ocupado estos días he estado trabajando mucho entonces por eso no he podido sacar vídeos bueno como les iba diciendo he estado muy ocupado he estado trabajando lo que son fines de semana yo no trabajo fines de semana yo mis días de descanso son el domingo y se podría decir que el sábado y el sábado nada más trabajo lo que son tres horas pero está esta semana he estado trabajando fines de semana entonces no he podido descansar se puede decir bien descanso un día entre semana porque he estado doblando algunos turnos porque una personita no pudo ir a atender este trabajo los sábados y los domingos pero ahorita no sé qué pasó pero no ha podido ir a trabajar entonces yo tengo que ir a cubrir esos turnos que él no que él no ha hecho entonces por aquí está bien feo entonces esa es la cuestión de que no no haya podido ir a bueno no haya podido grabar lo que son bien mis mis vídeos entonces ahorita aprovechó que me estoy yendo a cortar el pelo para ir a para grabar este pequeño blog por así llamarle entonces dije bueno vamos a aprovechar que nos vamos a cortar el pelo porque tengo el pelo muy muy largo está extremadamente largo y entonces dije bueno vamos a aprovechar que me voy a cortar el pelo les digo está extremadamente largo está muy muy largo a comparación de otras veces y me lo cortó bastante no muy seguido pero si me lo cortó que será me lo cortó aproximadamente cada mes mes y medio más o menos entonces ahorita llevo como dos meses sin cortarme el pelo porque quería ver cómo se me veía así un poquillo largo siento que se me ve bien pero éste ya a la hora de peinarme me cuesta mucho trabajo entonces dije bueno vamos a ir a cortarnos el pelo siempre que aprovecho para darles una pequeña explicación del por qué no he podido grabar lo que son vídeos bueno amigos estamos de regreso ya me fui a cortar el pelo ya podrán observar está un poquito tan poquito desacomodado pero con suerte porque me lo pude de cortar recién entonces y bueno nada será para eso para informarles que ya ahorita todavía sigo o todavía voy a seguir trabajando la locura las fines de semana estas dos semanas que vienen pero de ahí en adelante ya éste vamos a tratar de de grabar un poquillo algunos vídeos o lo más que se pueda de vídeos en entre semana que es cuando me dan mi descanso para poder seguir este con la actividad que teníamos en el canal no y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y no se olviden suscribirse darle like compartir y bueno nos vemos hasta la próxima adiós y y